T.H. de Pat Hutchins, la feria. T.H. de Pat Hutchins. T.H. de Pat Hutchins. T.H. de Pat Hutchins. Tienen que ir a casa. Adivina qué. Parece que Mary quiere pasar primero. Te va a enseñar cómo hacerlo. Dice que lo hace muy bien. Una. Pues... Dos. No lo hizo tan bien. Tres. Sí, Mary. Ya vimos que le diste el coco. Peter dice que ahora le toca a él. Después es tu turno, T.H. Una. Dos. Tres. ¡Bravo, Peter! Es tu turno, T.H. Enséñales a Peter y a Mary, T.H. Enséñales lo bien que sabes tirar. Eh, creo que te pasaste un poco, T.H. Creo que te quedaste un poco corto, T.H. T.H. Oh, cielos. Creo que fue un poco alto. Papá, T.H. puede intentarlo otra vez. Oh, parece que papá no quiere que lo intente de nuevo. Y creo que el señor tampoco quiere. ¡Ah, mira! Un juego de pesca. Te encantaría hacer un intento con la caña de pescar, ¿verdad, T.H.? Papá dice que es tu última oportunidad en un juego. Se está haciendo tarde. Mary dice que es muy buena para esto. Así que ella va a pasar primero. ¿Viste? Se ganó una caña de pescar. Peter dice que te toca después de él, T.H. ¡Bien! Peter también ganó. Ahora es tu turno, T.H. Enséñale a tus hermanos lo bien que sabes pescar. Estoy seguro de que vas a pescar a algo, T.H. Creo que pescaste lo que no debías, T.H. Y no creo que te dejen intentarlo otra vez. Pero sigues queriendo ganar algo para mamá, ¿verdad? ¿Les puedes dar una última oportunidad a T.H. con los aros? Anda, papá. Por favor. Peter y Mary también quieren una última oportunidad. Mary va a pasar primero. Dice que debes lanzar los aros al aire y hacerlos girar. Dice que no intento ganar el primer premio porque es imposible ganarlo. Los aros son muy estrechos para entrar en la estaca. No parece muy emocionada con la muñeca. Ahora le toca a Peter. ¿Vamos, Peter? Peter también lo logró. Ganó el tercer premio. ¿Cómo dices, Peter? Vaya premio. Es tu turno, T.H. Eso es. Lánzalo alto y hazlo girar. ¿Vieron eso? Muy bien, T.H. Ganaste el primer premio. Puedes escoger cualquier cosa de la repisa, T.H. ¿Qué vas a querer? Mira, ese gato es igual a Tilecat. A mamá le va a encantar. No cabe duda de que ganaste el mejor premio, T.H. Bueno, papá dice que ya se debe ir a casa. Pero pueden pasar por última vez a la casa de los espejos antes de irse. No, papá dice que hiciera algo mal. No. Chicos, pon vos dices. Espero. Gracias. Mira qué grande es Mary Y mira qué grande es Peter Pero ya viste Titch Mira, tú eres más grande que ellos dos Mi brother and sister are always saying I'm too small to play Whatever they're playing It's always the same Whatever the game The next time they tell me I'll smile and say I'm going to be bigger one day One day I'll be able to do Whatever they do For I'm growing a bit every day Every day Yes, I'm growing a bit every day Every day Cada día